Muchas gracias, sobre todo gracias por convidarnos aquí a dar esta charla, por los proyectos que hemos falado. Son todos proyectos a ver que es la participación de todos los que están interesados. Por lo cual, para que evento que nos ayude un poco a dar de difusión, lo que hace es enreverbir. Bueno, voy a comenzar hablando de la red ibérica, de seguimiento de fauna atropelada. Primero, hoy vamos a conocer un poco cuáles son los efectos que las vías de transporte que tienen sobre la fauna, en la península ibérica. Aparte de los atropelos, que quizá son más visibles, porque todos nos atropamos alguna vez, en una ocasión, con algún animal atropelado en la estrada, hay otra serie de efectos, mirante parte de los negativos, que exercen las carreteras, vías de tren, cualquier vía de transporte, sobre las biodiversidades, que quizá son mucho más silenciosas, no se perciben en un sitio tan claro. Como son, por ejemplo, el efecto barreira, que en una estrada puede hacer quitar que algunas especies de animales crucen simplemente de un lado a otro, ayudando a población. A contaminación lumínica o ruido do tránsito de vehículos, también podemos molestar a ciertas especies, sobre todo en época de crías, modificar sus pautas de comportamiento, supón también una pérdida directa de hábitat por su plantación de un espacio natural que hubiera allí previamente, por una zona asfaltada, con unas superficies accesorias, etc. La transformación de hábitat, creando zonas de hábitat de borde, aumento de depredación en algunas especies, por ejemplo, en los pequeños mamíferos, que pueden, como anfibios, espectros, que pueden quedar más expuestos a depredadores, en zonas ni coberturas y tal. No te preocupes. Por comentar algún efecto positivo, en ocasión sí que puede funcionar como un corredor ecológico y favorecer la distorsión de algunas especies. Por Ripton, porque la atropellada somos yo. Bueno, pues las vías de transporte que utilizamos a diario todo el mundo, tienen que convivir sí o sí con un montón de especies, la península ibérica en concreto, que está el territorio completamente parcheado. La península ibérica está cruzada por vía, por autopistas, por vías, carreteras principales, secundarias, etc. Bueno, hasta un total de ahí en la península ibérica, estos datos son de 2012, probablemente ahora será más, 244.000, un poco más, 244.000 kilómetros de estradas en España y en Portugal. Daos que unas 80.000, más o menos, serían de Portugal, y los restos son estradas españolas. Según un estudio que se hizo en el año 2003 por la Sociedad de Conservación de Vertebrados a nivel español, ofrecía distintas estimas de cuántos vertebrados morrían o ano en las estradas españolas que variaban entre los 10 millones o ano llegaban hasta los 30 millones o ano según los indicadores que utilizaban. En cualquier caso, siendo más optimista posible en la subvaloración, son 10 millones de vertebrados que morren o ano o que suponen 60,4 vertebrados por cada kilómetro de carretera cada año. O sea, un gran número o que simplifica la importancia o efecto que ten los atropelos sobre la fauna. Desde este estudio de 2003, ¿cómo afectaban distintos grupos faunísticos? A mayor parte de los atropelos serían aves, cerca de un 40%, un 36,86%, no muy longe, en torno a 30% mamíferos, exacto, con más diferencia, un 23% más o menos anfibios, 6,23% reptiles. Mamíferos e aves son los animales más afectados por los atropelamentos. A importancia que tengamos atropelamentos sobre la biodiversidad, aparte de eliminar directamente a bús ejemplares, llega a ser incluso un impacto con que estamos bastante familiarizados, no solo por verlo en las estradas, sino porque se suele reflexar recando en vez más noticias. Colince, por ejemplo, pues cada vez que hay un atropelado hay más noticias en todos los periódicos comentando que se ha borrido en Colince. Pero también cuando hay ciertas especies emblemáticas, como o lobo o un oso que hemos retromellado, pues saltan los medios. Otras especies más comunes no se refresan los medios, pero cuando son especies emblemáticas sí que se ten en cuenta. Aparte, pues hay noticias pintorescas, por así decirlo, pero bueno, otra utilidad de que podrían tener los atropelos es la detección temprana o no de especies invasoras. Como aquí el ejemplo de un apache, que es un atropelo que hubo aquí en Galicia. Bueno, este es de 2009, que luego morreron los dos canguros, salían en Prusión Galipto, y también se ha ido en el preso. Pero no solo eso, los atropelos también nos pueden indicar, o sea, va a ser la distribución de algunas especies que están disfresando y colonizando nuevos medios, como es el caso de un venosillo, un animal mamífero típicamente mediterráneo, que tiene una tendencia últimamente a ir subiendo con la península ibérica. Y la primera cinta, ¡pum!, en Valladolid, fue un atropelo del pasado mes de mayo. El 11 de mayo de 2014, apareció una sentada atropellada en Valladolid. Pero además de este efecto, sobre la fauna en sí, los atropelos también tienen una importancia para el hombre, porque le causan danos. Perjuicios, bien económicos, bien materiales, incluso mortales, sobre todo los animales grandes. Aquí tenemos un ejemplo de un atropelo que alcanzó un accidente mortal. Aquí tenemos otro ejemplo de un atropelo, un jabalín, un límite de cotos, que se generó una polémica porque ningún coto se quería, ningún seguro se quería responsabilizar en aquella época del danos. Ahora es más fácil, porque la responsabilidad de un catropelo animal, a no ser que sea en domingo, fecha de batida, que entonces es el do coto. Antes era la responsabilidad de siempre do coto, los atropelos que hubiesen en nuestra zona, de expedición estética. Ahora es responsabilidad legal de que no atropela por no atender a circunstancias de tráfico, salvo unos días de cárcel. Bueno, pues vemos que los atropelos no solamente tienen un impacto sobre la biodiversidad de directo, sino que también pueden tener un interés puramente material para gome, por danos materiales, o por lo que sea. Bueno, pues un poco para analizar estos efectos de los atropelos, en el grupo OGEA, en el año 2005 y 2007, en realidad en el año 2003, estuve retomando datos. Hemos sacado un proyecto por estos atropelos, a nivel local, que tiene una serie de objetivos que no diferenciar a las especies más afectadas por los atropelos, comprobar si existen iguales estacionales en el número de atropelos, si nadar, qué tipo de vías produce mayor número de mortes, de diferencia entre atrovías, sobre estadas secundarias, etc. Tratar de identificar puntos negros de atropelamentos en la red de estrada de galera, determinar la influencia de los contornos, las zonas forestales, o de un tipo de vegetación, se producen más atropelos que en otra, comprobar si las autovías son zonas permeables. Es decir, aquí por ejemplo en la foto que aparece, esta incorporación de las autovías y los pisaches es bastante común que en los laterales hace un balado perimetral, que un objetivo es tratar de evitar que entre a fauna, sobre todo a determinado tamaño, o chapo de pasar por la malla tranquilamente. Pero las incorporaciones a la autovía no, por lo cual puede funcionar, vemos que puede funcionar como un embudo, un animal entre por la entrada de la autopista o de la autovía, y después intenta salir, se atopa con balada perimetral, ten que acertar a volver por donde entró, bueno, pues comprobar si por ahí es una zona donde favorece el aparecimiento de atropelamentos, también examinar la influencia de las curvas, o pérdida de visibilidad, lo que ven de esas curvas incluyen los atropelos, y también intenta relacionar el número de animales observados desde un automóvil con realmente atropelados. Este proyecto que era más local, no es el protocolo, combinaba transectos realizados en coche con otros transectos realizados a pé. Evidentemente, no realizados a pé, pues a detección es mayor, porque pequeños animales, sobre todo, en coche es más complicado de ello. En este proyecto se tiberon 532 registros de atropelos, los cuales 306 fueron mamíferos, de 126 y 7 fueron silvestres. Esto pone un poco como antecedentes y únicamente centrado en las especies que tiberon más registros, como para tener un poco de silvestres. Dentro de los mamíferos silvestres que se atropelaron, más la mitad fueron aurisos. Algalia o Xeneta, un 12%, un poco más, el Lidio del Raposo, un 11%, el Espío, la Ardilla, un 7,87%, la Rata, cerca del 5%, también algún coello cerca del 4%, y otros 6,3%. Sabemos que hay, con mucha diferencia, una especie, por lo menos en Galicia, que predomina. En qué época do ano? Se producían más atropelos, la media fue de 4,71 atropelos a mes, vemos que hay un pico, sobre todo en los meses de primavera, inicios de verano, entre mayo y junio, y después de un pequeño aumento, unas fechas en el torno, en el futuro. Esto, pues, se pensa, pensamos que probablemente, aparte, creo que no va a ir esta presentación, pero algunos estudios que pisaron las compañías aseguradoras con accidentes con animales ineséticos de mayor porte, más o menos coinciden en las épocas, con las épocas de celos, las especies, porque es una mesa activa buscando para ellas, y luego en el torno, en la época de extorsión de crías, se va, pues, también, que marchan a buscar nuevos sitios, y también con más actividad, y, por tanto, no hay riesgo de atropelamento. Bueno, lo que vimos anteriormente era total de atropelos, y aquí íbamos ver las dos especies que más tanto estivemos, en fin, eran moitos, o bristo, con 21... Aquí, que ten dos picos, también, en mayo y en suño un poco, coincidiendo también con selo, y después, cuando marcha la primera camada, y después se juntaron, con tanto, el de Raposo y Galgalia, porque son todos los animales con un certo parecido ecolóxico, y por separado no había registros suficientes como para ver nada, donde así tampoco es muy significativo, pero se aprecia un pico, sobre todo en octubro, en época de dispersión, y un de febreiro, coincidiendo un poco, que las primeras camadas, como aquí en suyo, un poco, saliendo un poco en el slide, pero tampoco es muy significativo, porque son dovos atropelos, un poco dábamos a lo mismo. Bueno, pues un poco, como estos antecedentes, dos estudios de la Sociedad de Conservación para la Conservación de los Vertebrados, y TGEA, aquí en Galicia, en el año 2005, pusimos en marcha, a final de 2013, a red ibérica de seguimiento de fama atropelada, un poco, pues a nivel de toda la Península Ibérica, porque bueno, a fondo, los animales, tampoco entenden mucho de frontera, con dos premisas fundamentales, una que se hace un seguimiento atropelóxico a longo prazo, es decir, este proyecto, este estudio, solamente tendrá sentido si se mantiene a tiempo, durante mucho tiempo, cuando más de tiempo, o mayor, un par de años, cinco como mínimo, y si después sigue, mayor todavía. E sobre todo, pues con un proyecto de ciencia ciudadana, a ver la participación de cualquier persona interesada. No nos hais falta ser un experto, tanto más experto, se se usa mejor, no hay datos y no hay válido, pero también puede ser una ferramenta de aprendizarse, para que se esté iniciando la carrera, etc. Os objetivos son un poco heredados del proyecto de atropelos de GEA, un poco más sintetizado, diferenciadas a especies más afectadas por los atropelos, conocer la evolución temporal de las especies detectadas, tanto en sus abundancias relativas, como en su área de distribución. Un poco que comentabas con la cita de velocillo antes. Pues, a lo mejor a los dos anos, vemos que empiezan a aparecer una norte o una sur, atropeladas especies que hay años no existen. Pues, en un sentido de conocer cómo se van distribuindo. Y abundancia relativa, también nos vemos, a lo mejor a los dos anos, hay una especie que se atropela en mayor número o en menor número, que puede ser indicativo de que esa especie está disminuida o aumentada. También pretende saber que existen variantes estacionales unos números de atropelos. Unos números de atropelos. Unos números de atropelos. Bueno, un segundinho, para poder. tratar de detectar puntos negros en la red de estradas peninsulas. Es decir, si hay zonas donde se producen moitos atropelos, incluso, ambición a largo plazo cuando me fagan caso, poder monetizar que mellor le fan más caso a estos puntos negros. Es decir, ver sin algunos puntos o seguros o que se gastan o seguros en indemnización porque atropelan moitos a salir, por ejemplo, si compensa poner un paso a nivel, esto se tem feito en la montaña de recorros en Canadá, por ejemplo, hacer un estudio a partir dos datos das aseguradoras, ver en qué puntos das autovías. Hay tantos accidentes que teñen que gastar tantos cartos a aseguradoras, que económicamente compensa poner un paso de forma. Sería algo que estaría bastante ben porque, sabéis, que para el tema de conservacionismo no hay un duro. Sería abordarlo con artes soberbos por otro lado, con ello les interesa más. También tratar de señalar los condicionantes que influyen en la aparición de estos puntos negros, tipo el de vía, hábitos circundantes, a permeabilidad de los accesos, las curvas, etc. Cualquier condicionante que pueda afectar a que en una zona se produzca más o menos accidentes. Y tratar de ofrecer, gracias a estos puntos, los criterios para prohibir o minimizar los atropelos de fama. ¿Cale la metodología de estas redes? Pues como cualquier de las redes, se fundamentan los colaboradores. Si no hay colaboradores, recoyendo datos, no hay datos. Se piso un protocolo muy sincero, incluso excesivamente sincero, quizá, para alguno, pero en aras de facilitar que a gente colabore y que asa, pues que asuméis colaboradores, es millón. Estos colaboradores, lo que tienen que hacer es recoger los datos, los transectos que pagan habitualmente, en casa de trabajo, o un fin de semana a ver los abuelos a los pueblos, o unas vacaciones. Los transectos que pagan donde llegue a ganar habitualmente, no hay que ir a posta, recoger o coche, ir a ningún lado, no hay que hacer un gasto extra de gasolina, ir apuntando a las citas de los pueblos que ven, pero también, o ideal, y para que aceptamos solamente citas también, es que se apunte donde se empieza, donde se acaba el transecto, para tener una medida de esfuerzo de mostreo, ver cantos kilómetros que se recorremos para atopar cantos cada vez. Parece que no se atopará ningún e a otros sí. Estos datos, que luego vemos como se recollen, o sistema preferido con una aplicación que utilizamos para el teléfono móvil, se envían, se analizan, terminados, se ofrecen los resultados mediante un informe que espero que seas anual, espero que a finales de este año se acasa un informe con datos del año pasado, que ha llevado a finales de 2013 y 2014 funcionando, y compartir esos datos no solo con los colaboradores, sino con las poblaciones del mundo, que no queden guardados con un caixón así pechado como estos, que hay por aquí o cualquier otro, apuntarlos o atlas de memíferos de Galicia o cualquier otro atlas que asa a nivel estatal o en Portugal o en Alejo o local, todos estos datos que se muevan, que se salen útiles, si no para el NOV, pues para que el CESA. Incluso, a partir de los datos que tomen cada uno se pueden hacer estudios locales y separar. Bueno, ¿cómo funciona la toma de datos? Bueno, sin acá hay un plan B para los que no se deben vencas tecnolosías, o ideal o más cómodo para los colaboradores para no despois trocar los datos. Es una aplicación que está disponible únicamente para móviles y Android que tengan iPhone de momento NOV. Es una base de datos con una serie de botoncitos. Cuando vemos, bueno, aquí está una versión un poco antigua, aparte hay un botón verde y otro rojo de inicio y de transecto y fin de transecto que se pulsa cuando se empieza para sacar el transecto. Hay una serie de animales más comuns que podemos atopar para detectarlos y para marcarlos rápidamente sin tener que parar mucho. Esto puedes hacer o acompañante que vaya o podemos parar o como nos está más cómodo. Después, algunos verdes que son simplemente siluetas porque están agrupados por grandes grupos anfibios, reptiles, se pueden editar después desde el ordenador pero tampoco se exige si saben de esas especies pero de entrada tampoco se exige o mínimo que se pide pues un anfibio, un reptil, no hay falta una vez nocturno. Si se sabe, pues mejor. Pues en casa en el ordenador se puede editar. Y esto no es para personas atropeladas ni si no atropeladas. Esto es por si aparece otra especie diferente que se lleve una vaca, un cabalo o algo así inusual. Ahí aparece un campo de texto que pueden meter un código o un nombre que es así. Bueno, después se marca, se clica sobre la especie que sea, se mueve, se mueve a la pantalla y van marcando las especies que ves con lo largo de tu recopil. Cuando llegas a casa esta aplicación de móvil tiene un aparte en un ordenador donde se carga la base de datos automáticamente se actualiza con el enchufar móvil o ordenador que no da ningún problema que a veces se os da. Se actualiza la base de datos que tiene en ese programa y se muestra ahí una tabla de datos, datos, fechas, análisis, recoleo, ahora, especies, todos esos datos. Y aparte, directamente ahí podéis visualizar un mapa. Aquí se ve un recorrido que fijáramos por principios. Recorriendo Santiago, Roy, donde tenemos otra presentación que en el mayor palacio de Spoils. Y esta base de datos sería que se manda al coordinador para que analice los datos. ¿Quién se debe más que los móviles? Bueno, pues hay unas fichas en papel que se pueden imprimir o no, simplemente son orientativas para los casos que después se tienen que pasar a una base de datos que se manda. En estas fichas de papel hay los mismos datos que en la base de datos pero bueno, hay más rollo de pasado porque hay que estar cubriendo más cosas. Hay más rollo para no también de trabajar después porque hay que estar organizando los datos por su otro. Pero existe esa posibilidad. Martín. Sí. Como tenéis que descubrir que no se vaya de Play Store ni de... Ah, vale. Bueno, esta aplicación luego, es que como lo de Spoils tampoco me pareís esta aplicación para móvil en realidad es una aplicación para ordenador que tenéis que descargar para ordenador. Una página web de proyecto que os vais a poder descargar. Después son mejores los contratos también porque utilizamos Moito. Es un programa de ordenador que os instalares primero en ordenador y el de ordenador se instala no móvil. El programa se llama CiberTracker y después no móvil podés tener distintas secuencias para distintos proyectos. Este es una secuencia específica de tropelos que tengo os bichos que esperamos ver no os asoperes pero después se utilizan una casa vale como liberda de campo en general podés personalizar. No me busquéis en Play Store que no necesitar. Bueno, que han estado a participar ahora mismo en la red. Bueno, os hagamos más aquí también. Pues quiten aquí un poco unas estadísticas por encima de la gente que se apuntó a participar. Los que realmente están participando en el site. Los 93 son los que están ahí que se apuntaron y reciben información y no mandaron nada. 15 que se apuntaron y se borraron después. Bueno, un 21% de personas que se apuntaron que realmente están tomando datos que para los medios que tenemos no están mal. que se apuntaron. El perfil pues casi todos participan un 93% participan los que realmente mandan datos a todo el mundo no entiendo. Son los que mandan datos. Un 93% ya participan en otros proyectos ambientales. más del 70% o estudianos se han tenido recolección de citas de atropellos que estudianos en bolsas relacionadas con medio natural cerca de 65 trabajan en temas relacionados con medio natural. Hay bastantes de estos procesos que me echan más atención porque cada vez hay más asentes medioambientales y asentes forestales porque saben en cada comunidad. Tienen casos en varios sitios que mandan muchos datos con mucho nivel de precisión. ¿Dónde están cogiendo datos actualmente? Por aquí en 33 provincias de distritos en la provincia de Béz. Ainda nos quedan bastantes sitios por cubrir pero vamos avanzando cada trimestre tenemos nuevos colaboradores y de nuevos sitios. ¿Dónde tenemos más datos? Donde hay una xente. En Cataluña, en Madrid y aquí en Galicia porque están los nuevos también. En el resto hay unas 2 personas en las provincias hasta 28 que estamos visitando. Y aquí traigo un poco resultados muy previos para Galicia nada mal en 2014 y digo muy previos también porque faltan algunos datos de fichas que me pasaron en papel y luego que están a base de datos de access que aún no no me semestáis los datos de CyberTracker que son estos. Los colaboradores que colaboran aquí con CyberTracker recabaron 603 atropeos por Galicia estos que veis aquí en el mapa y por especies en estas categorías que tengo ave pequeñas muy tal de estas después teñen un campo de observación como que se puede modificar en un ordenador una que se ponga especies hay quien lo ponga o no pero los grandes grupos que tengo son sobre todo aves pequeñas probablemente la mayor parte de San Melus Bauristos centros atropelos Microbaníferos 72 Gato especie doméstica más común 74 Tiles anfibios cánidos Tazanove Indazanove y en cantos meses donde hay más atropelos en general pues se ve un poco o se confirma un poco que vimos nuestros atropelos hay un pico sobre todo en los meses de primavera vais a noverán y luego vais a noverán hay un amago de subir un poco unos meses de final de verán y el sitio del tono probablemente por esa distorsión ya os digo que estos datos son muy previos esto empezará a tener algo de solidez dentro de unos anos cuando estos cuatro años se repitan o no puede varios anos para especies pues puse en dúas por poner un asento las que tiberon más atropelos los aurizos concentrados atropelos una vez que se repite un poco mayor parte de los atropelamentos son unos meses de primavera el salmeiro no aparece porque no hubo ningún primavera a principios de verán y después pues quizá un pequeño pequeño ahí en setembro pasando un poco más inacio los que están en vermelos son atropeilos detectados de brisa evidentemente la concentración pues está alrededor de Apeinueve sin milagros parían que yo que hubiese menos voluntarios por aquí si aún vive por zona y fai transeptos avanzados el de salubias estupendo para los gatos un poco menos las concentraciones están en vermelos setenta y cuatro atropelos y pico sobre todo en inicio de abril-mayo y luego otro aquí en agosto en el momento son datos muy preliminares al comento no hace falta un par de anillas más para adelante y veus toda miña banda casi voy acabando si vos interesa colaborar con el proyecto saber algo más aparte de preguntar a mí en la hora eh tenemos un blog donde pues estamos publicando cosas sobre el proyecto de Kandenberg pero también toda la metodología detallada en la área de descarga se puede descargar eh o ciber tracker más las secuencias las fichas etcétera incluso hay unos video tutoriales para instalarlo eh aparte de estar en pdf etcétera si no me puedes escribir si te has algún problema para instalarlo eh o blog faunaatropelada.blogspot.com faunaatropellada en castellano y portugués y nada la miña banda si te descarga la pregunta si no si el que iba a saber lo que mencionabas antes de atropellos de gato eran todos domésticos estos de aquí son todos domésticos si 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 ¿cómo se hace para no contabilizar dos veces el mismo animal? ¿cómo se hace para no contabilizar dos veces el mismo animal? es una buena pregunta que todavía está por determinar en teoría no me enrolla y me toca metodología metodología pero hay dos tipos de transectos porque es que después como se entefa ahí como pone pues tampoco se está cumpliendo estos 12% en teoría hay dos tipos de transectos es un que o periódico que es para hacerlo todos los meses y que es el tipo que se faga una vez al mes se paga por lo menos 15 días pues para evitar a a réplica y después hay eventuales que puedes hacer por tanto te apetece y hay mucha gente pues que como ven todos los días a la misma ruta quieres hacerlo todos los días o cada dos cuando le parece bien en toda la réplica se está eliminando mediante buffer y viendo si aquí hay un gato y hay un gato tres días seguidos es el mismo gato en el sitio por lo menos siempre pero la idea sería de pasar un tiempo tan poco contigo que claro los problemas de la detección algún de las contras que tiene esta metodología es bueno una banda está muy enfocada a detección de animales de tamaño medio pequeños en coche o grandes no lo hacemos porque se va a ir acestados a acestados o de seguro pero es que además también o que va a durar un animal na estrada va a depender del clima un coello una carretera en Castilla donde casi no encho dura semanas ahí y aquí en Galicia que es un animal pequeño pues sacado depende de los predadores que se acercan que el autónomo y el leve entonces eso todavía está básicamente de momento como están se referenciados pues miro si hay un punto que es muy próximo no tempo en la barba así el tiro pues se llama ¿Alguna cualquier más? bueno señora Banda muchas gracias gracias